Recuerdo que hace algunas décadas los cortos o avances de películas que veíamos en el cine estaban tan bien hechos que esperábamos con ansias el día de su estreno. En esta ocasión te llevaremos a las décadas de los 70, 80 y 90 para que escuches cómo se promocionaban las películas en la radio mexicana. Estoy seguro que te sorprenderá escuchar algunas de las voces que participaron en ellos. Saludos amigos del canal Recuerdos de Algunas Décadas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Los cortos o avances de las películas que se iban a estrenar y que hoy conocemos como tráiler a veces eran editados para presentarlos en la radio y la televisión, pero en la mayoría de los casos los de radio los realizaban los locutores o actores de doblaje y en muchos casos eran presentados por los propios protagonistas de las películas. Debido a esto dividí este trabajo en cuatro partes. En esta primera parte escucharemos los tráileres que tomaron el audio original de los que se presentaron en el cine. Luke Skywalker va en una atrevida misión a rescatar a la linda princesa y todo lo que necesita es un poco de ayuda de sus amigos. Han Solo, pirata espacial, y Chewie, su Wookiee gigante, C-3PO, Cyborg de relaciones humanas y su contraparte R2-D2 y el misterioso caballero Hedy. Nunca antes en la historia del cine se ha empleado tanto tiempo y tecnología por pura diversión. Star Wars, la Guerra de las Galaxias. La leyenda de la Guerra de las Galaxias continúa. El imperio contraataca en nuevos mundos con nuevos héroes y viejos amigos. Luke Skywalker regresa, Han Solo regresa, la princesa Leia, Arturito, Tres, Chewbacca y Darth Vader regresan en El imperio contraataca. Ahora en nuestra galaxia. The 20th Century Pops y Lucasfilm. Gran estreno nacional. Consulte su periódico favorito para cines. Existe un mundo oculto donde la vieja maldad crea un misterio nuevo. Le llaman la pequeña China. Aquí es donde graves problemas esperan a Jack Burton. Lo mandaron al infierno. Y para allí va. 20th Century Fox presenta a Kirk Russell en un film de John Carpenter. Rescate en el barrio chino. Grado 70, Auditorio Plaza y muchos más. Mi pobre angelito 2 perdido en Nueva York. Esta vez, Kevin McAllister y familia alcanzan el avión. Solo que no el mismo avión. Mi pobre angelito 2 perdido en Nueva York. Se exhibirá en dos versiones, subtitulada o doblada al español. Consulte su cartelera. En este segundo bloque, escucharemos los avances que hizo Gustavo Alvite Martínez, a quien seguimos escuchando en la radio mexicana. Y que, por cierto, era la voz más buscada para hacer estos avances. La liberación de la mujer está en marcha. Ahora también puede ser soldado. Entre con Goldijón al ejército y sepa lo que es morir de risa. La pícara recluta. Las aventuras de una chica liberada que esperaba un ejército diferente al que le tocó. Goldijón es la pícara recluta. Estreno 16 de septiembre. Cines latino, Apolo, Satélite y varios más. ¡Oye, mamá! ¡No seas tan cruel! Usted nunca olvidará la actuación de Yolanda del Río en... La jorobada, si yo volviera a nacer. Una película conmovedoramente dramática con Yolanda del Río, Jorge Labat, Dacia González, actuaciones especiales de Ana Luisa Pelufo, Norma Lacereno y Eric del Castillo. Víctor Manuel Pelayo, el niño Gabriel González, Valente Pastor. La jorobada, si yo volviera a nacer. Sigue el éxito. Cine Sonora y varios más. Estalón primero fue Rocky. Después Rambo y Cobra. Ahora es Frank Leone. Un buen hombre al que un cruel cartelero convierte en un animal acorralado. Condena brutal. La más impactante actuación de Silvestre Estalón. Condena brutal. Metropolitan Plus, Villacuapa Plus y varios más. El vértigo de la acción y lo inesperado le harán estremecer en gol a la traidera 3. El nuevo film de la máxima estrella del cine mexicano, Rosagloria Chagoyán. Viva una aventura sin límites con la heroína de las carreteras en Lola la traidera 3, El Gran Reto. Con Rosagloria Chagoyán, Rolando Fernández, Frank Moro, Flaco Ibañez, El Borrach, Lola la traidera 3, El Gran Reto. Oye, con mi madrina no te metas, ¿eh? Próximamente, su cine favorito. Pero usted es el pobre más latoso. Pero el más chavocho. Niños, ya está aquí Gaspar Enayme Capulina, El rey del humorismo blanco en su película, Mi compadre Capulina. No la mueres, Capulina, no te salgas del ring, ¿No me crees que tienes miedo? Mi compadre Capulina. Véala en su cine favorito. En este tercer bloque, escucharemos los avances de películas de los que no pude identificar la voz de los locutores que los realizaron. Los indocumentados, un problema latente actual que a todos los mexicanos interesa. Mojados con Jorge Rivero, furia y acción contra la injusticia. Hoy, cine, variedades y varios más. Nos veremos en el infierno, teniente. La violencia, la acción y la aventura forman un triángulo explosivo en La Fuga del Rojo. Con Mario Almada, Patricia Rivera, Carmen del Valle, Noe Murayama, La Fuga del Rojo. Inspirada en el corrido de los tigres del norte, La Fuga del Rojo. Grandioso éxito, Sonora, Carrusel y varios cines más. Tiene tres discos de inmenso éxito, un millón de fanáticos delirantes, ama a una chica llamada Dona y solo tiene 17 años. Columbia Pictures presenta la gran película de la temporada, La Bamba. Una historia de triunfo inolvidable. La Bamba, Metropolitan, Agustín Lara y muchos más. La Bamba, un reflejo fiel de la vida con toda su crudeza. Con canciones inolvidables de ayer, hoy y siempre. Sabor a mí, una película llena de triunfos y fracasos. Yo no quiero nada contigo. Sabor a mí, una historia humana, llena de amor, conmovedora. Leo José, vuelva a ver a mi hija nunca. Sabor a mí, con José José, Carmen Salinas, Jorge Ortiz de Pinedo, Angélica Aragón. Sabor a mí, créala en su cine favorito. Tú eres parte del extraordinario mundo de la fantasía en La Historia Sin Fin 2. Donde el valor y el coraje se enfrentan a fabulosos adversarios para defender tu imaginación. Descubre la increíble realidad de La Historia Sin Fin 2 en su cine favorito. Habla de un español. Los siguientes dos trailers son presentados por los protagonistas de la película. Queridos amigos, Antonio, Flor, Coñito y Pepito, la familia Aguilar, invita a toda la familia a ver nuestra más reciente película, mi caballo, el cantador, en el cine Mariscala y muchos más. Marchante, marchante y entrele al mercado más ardiente de México. Su amigo Alfonso Sayas lo invita a conocer los verduleros más alferos y a las chamaconas más carichosas del barrio. En mi más detrapada, sex y comedia, los verduleros, los marchantes del amor. Con Angélica Chay, Luis de Alba, Pedro Infante y Rosy Mendoza. En este último bloque, escucharemos los avances donde participaron actores de doblaje y locutores como Jorge Arbizú, Pepe Ruiz Vélez, César Alejandre y Eduardo Liñán, entre otros. Hace diez años el hombre llegó a la luna. Hoy llega a México Superman. Vea las aventuras del hombre de acero, el superhéroe con poderes nunca vistos ni imaginados. No pierda este superestreno en su cine favorito. Superman, la superpelícula. Siéntase super, vea Superman. Semilla de inocencia, una conmovedora historia de amor nunca antes presentada en el cine. Semilla de inocencia, la película más comentada y discutida. Dos adolescentes cuyo pecado fue descubrir el amor. Ella a los catorce años y él a los dieciséis. Semilla de inocencia, exhibiéndose en los cines Reyes y Géminis II. Semilla de inocencia, presenta el caso que viven millones de adolescentes en el mundo. El ahorcado. ¿Quién lo salvó? ¿Dios? ¿El Diablo? El ahorcado. Con... Julio Alemán, Gilda Aguirre, Arturo Martínez Hijo, Pedro Infante Junior, el ahorcado. Hoy, Mariscala. ¿Estrangularla? ¿Ahogarla? ¿Envenenarla? Antes de pensar cómo matar a su esposa, vea a Danny DeVito y Betty Midler en Por Fin de la Quité de Encima. Gran estreno 25 de diciembre. Cines, Latino, Auditorio Plaza, El Dorado 70 y muchos más. Pronto estarán aquí en cine, en pantalla grande, con tus ondas y rolas, los hombres que, en la película, devuélveme a mi chica, próximo estreno. La primera vez fue por su vida, la segunda vez fue por su patria, esta vez es por su amigo, Estadón, en su película más vibrante, pronto en los mejores cines. Espero que este recuerdo te haya gustado, no olvides de compartirlo, darle un like, recomendar el canal o suscribirte a él.